A través del decreto 288 del 26 de abril del 2020, la Alcaldía Bayupar, atendiendo las instrucciones impartidas por la Presidencia de la República, amplía la vigencia del aislamiento preventivo obligatorio desde las cero horas de este lunes 27 de abril hasta las cero horas del lunes 11 de mayo del 2020. La cuarentena no se ha acabado. Quiero que la comunidad sepa que hoy nosotros continuamos en aislamiento preventivo obligatorio y es por eso que nosotros no podemos permitir que esto se nos salga en las manos. De acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, por medio del decreto 593 del 24 de abril del 2020, hay una modificación del pico y cédula. Ese pico y cédula que anteriormente partía de tener tres dígitos por día, a partir del decreto 288 que rige hasta el 11 de mayo, tendrá dos dígitos por día. Esto tiene un objetivo específico y eso parte de la intención de prevenir de usted como primera autoridad. Tenemos en cuenta que van a salir unas personas con ocasión de la reapertura de la economía, pero también usted ha hecho una balanza en torno a la prevención. Bueno, restringimos un poco lo que ya venía haciendo la ciudadanía en torno al abastecimiento, en torno a las diligencias urgentes de salud, financieras y notariales, entendiendo que ahora va a salir un grupo de la sociedad que va a prestar sus servicios en los sectores que van a ser reaperturados. Entonces, esa es una primera medida. Pero además de ello, el decreto 288, de manera general, también trajo así las medidas del orden nacional. Y frente a esas nuevas medidas, entonces tenemos que tener que se reabren los sectores de la manufactura, de la construcción, se permite la práctica regulada del deporte, se permite los parqueaderos públicos y una regulación al transporte como tal. Digamos que a grosso modo, señor alcalde, eso es la novedad de acuerdo a la nueva regulación. Pero quiero hacer claridad al respecto. Una cosa es, estas son unas nuevas medidas, pero hay unas medidas que están dirigiendo hasta el 30 de mayo, como por ejemplo el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. De acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, por medio del decreto 593 del 24 de abril de 2020, a esta normativa se le incluyen nuevas excepciones. El gobierno nacional ha dado una excepción nueva, que es la reapertura al sector de la construcción. Con gran responsabilidad, nosotros los constructores, toda la línea de la construcción debe tomar esto con gran responsabilidad. ¿Qué es lo primero que debemos de tener en cuenta? Hay que realizar un protocolo de bioseguridad. Señor alcalde, ese protocolo de bioseguridad tiene que implementarlo cada obra, cada institución, cada corporación, cada empresa debe de manejar su propio protocolo de bioseguridad. Este protocolo de bioseguridad debe de enviarse por correo electrónico al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y así mismo, al mismo tiempo, deben de enviarlo al correo electrónico de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Valledupar. Este protocolo debe de ir acompañado de un listado de todas las personas que van a trabajar en estos sitios. Este listado es muy importante porque nosotros vamos a articularlo con la Policía Nacional, con la Secretaría de Gobierno, para entender y regular el movimiento, la circulación de estas personas en la ciudad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!